Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios. Lo primero que voy a hacer es, como siempre, revisar que estemos transmitiendo en vivo. Veo que ya estamos aquí entrando. Perfecto. Saludos para todos chicos y chicas. Bienvenidos al Club de la Mente. El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. El día de hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. Cómo ser un zombie digital o más bien cómo dejar de ser un zombie digital. Alejandra, hola. Gracias por estar aquí conectada. Veo que se están demorando hoy en entrar a esta transmisión el día de hoy. Pero como te decía, la razón por la cual hago el Club de la Mente es sencillamente porque quiero inspirar a millones de personas. Es por eso que siempre te pido que comentes, que compartas, que nos apoyes a llegar a más personas. Porque quiero crear la comunidad más grande de superlogradores. Personas extraordinarias, personas disciplinadas, personas que sean capaces de lograr todo lo que sueñan en su vida. Y realmente no se imaginan qué alegría me da saber que cada día somos más en esta familia del Club de la Mente. Saludos primero para todos. Saludos Luis. Saludos Alex. Saludos Antonio. Bueno, les quiero decir algo. Saludos Cristian. Primero que nada, les debo decir que hoy estamos terminando lo que yo denominé en algún momento como 30 días de disciplina. 30 días de disciplina. Estamos terminándolo oficialmente el día de hoy. A pesar de que hacen falta algunos días para algunos, para otros ya se pasó. No importa. 30 días de disciplina. Primero que nada, si tú hiciste el reto, déjame tu hashtag 30 días de disciplina. Aquí se trata de ser mejor y de desarrollar, de aprender todos los días algo. Hoy comenzamos con algo que se llama 30 días de productividad. Sin embargo, no te voy a hablar todavía de qué se trata eso. Hasta mañana, en el episodio de mañana, vamos a empezar con el reto de 30 días de productividad. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando de la desintoxicación digital. Una estrategia que he estado usando en los últimos días y que realmente es fascinante. Quieres ser más inteligente, quieres ser más capaz, quieres tener más ideas de negocios, quieres estar más feliz, quieres ser menos reactivo. Presta mucha atención al episodio del día de hoy. ¿Por qué? Por ahí te puede servir demasiado para ganar más dinero, para estar más saludable, para tener más conciencia de las cosas que estás haciendo. Bueno, chicos, antes que nada voy a dar los saludos, muchos comentarios. Como siempre, gracias. Ayúdenme a compartir, ayúdenme a comentar. Saludos, Amador. Jesús dice, siguiendo los mil días, por supuesto. Juan Zapata desde Medellín. Yvette, saludos. Robert, saludos. Wilson, dice, siempre tuve la confianza férrea. Gracias. Felicitaciones a ustedes, chicos. Si tú participaste de 30 días de disciplina, felicitaciones. Mándame un video con los cambios que tuviste. Si cambiaste en que ganaste más dinero. Si cambiaste en que tienes más confianza. Si cambiaste en que tienes más amigos. Si cambiaste en que encontraste un nuevo trabajo. En que perdiste peso. En que te sientes más feliz con más energía. 30 días de disciplina. Mándame un video. Y si me mandas tu video, vas a recibir, no sé. Algún cupón de descuento en alguno de mis productos. Lo que tú quieras. Ronnie, saludos. Yender, saludos. Juan Lima, saludos. Diego, Omar. ¿Qué dice? Buen look. Andrés, 30 días. Buenas noches, Andrés. 30 días sin aquello, dice Andrés. Frank, Ronnie, 30 días de disciplina. Adriana, Juan Zapata, Cristian. Juan Lima, otra vez. Buenas noches, Beatriz. No sé cuál es la clave del éxito, pero tener autodisciplina, eso es más que seguro. Así es. No sé cuál es la receta del éxito, pero huevos seguro llevan. Dicen por ahí. Saludos, Ando. Bueno, chicos, chicas, empiecen a compartir, empiecen a dejar sus comentarios. Porque hoy vamos a hablar de la desintoxicación digital, de cómo dejar de ser un zombie que está todo el tiempo distraído por la tecnología. Distraído, porque no saben hacia dónde ir, no saben qué están haciendo, todo el día están en la computadora, todo el día están haciendo sus cosas. Te voy a enseñar la metodología para que te conviertas en una persona más inteligente, más concentrada, más capaz, con más enfoque, con más productividad, con más energía, con más alegría, con más literalmente todo lo que quieras en tu vida. Porque cuando estás concentrado, cuando aprendes a tener autodisciplina, cuando aprendes a estar presente, todas las cosas se te dan más fácil y más rápido. Porque estás ahí, a diferencia del resto del mundo, todo el mundo está distraído, todo el mundo está viendo hacia otros lados, no sabe lo que está haciendo. Eso es lo que te voy a compartir el día de hoy. Y déjame tu comentario entonces si vas a dejar de ser un zombie digital. Ese es el primer hashtag de la noche, zombie digital. ¿Quieres dejar de ser un zombie digital? Déjame tu hashtag porque eso es lo que te voy a estar enseñando el día de hoy. ¿Para qué uso los hashtags? No simplemente para tener más comentarios, chicos. Lo uso para que aprendas y se te quede la información. Imagínate que estamos en una conferencia y yo les digo, levanten la mano. Esa interacción genera que a ti se te queden más los conocimientos. Por eso uso los hashtags, de manera pedagógica. Zombie digital, chicos. Yender, Michael, saludos. Lewis, Lourdes, saludos. Orlando, gracias por compartir. Compartamos, dice. Bueno, mil episodios en mil días. Ya lo saben. ¿Por qué dejar de ser un zombie digital? ¿O por qué hacer ese detox, desintoxicación digital? Primero que nada, la adicción a la tecnología nos hace improductivos. Y no te preocupes, no te asustes cuando hablo de la palabra adicción. Sí, todos somos adictos a la tecnología en mayor o menor grado. Y eso es lo que nos hace que no logremos nuestros objetivos. Que seamos personas reactivas. Que estemos siempre estresados, angustiados. Que estemos todo el tiempo así, preguntándoles, ¿y ahora qué? No tengo dinero para pagar las cuentas. Y estoy manejando el carro y a la vez llamando por teléfono. Y mamá está enojada y no sé qué. Y todo el tiempo estamos ansiosos por este asunto de la tecnología. Te voy a enseñar cómo ser más disciplinado, más concentrado, más capaz, más inteligente. Hablar claro, no confundirte. Pensar mejor. Gracias a la desintoxicación digital. Saludos, Orlando. Gracias, Juan, por compartir. No más zombies digitales. Dice, dejar de ser un zombie digital. Déjame tu hashtag si quieres, si estás atento. Otra vez vamos a competir. Chicos, chicas, vamos a ver quién gana. Si los chicos están más atentos o las chicas están más atentas. Déjame el hashtag zombie digital si tú quieres aprender esto el día de hoy. Cómo ganar más dinero, incluso dejando de ser un zombie digital. ¿Cuál es la razón por la cual yo hice este detox? Te lo recomiendo a ti. Es para ganar más dinero, para llegar a más personas, para hacer más negocios. Para pensar con mayor claridad. Y me está funcionando de maravilla. Y eso es lo que comparto en el Club de la Mente. La ciencia de la vida. Cómo vivir mejor en todos los aspectos. Nicolás, zombie digital. Luis Armando, zombie digital. Alex, zombie digital. Antonio, parece que hoy están más atentos los chicos que las chicas. Están ganando. Así que, chicas, comenten. Bueno, primero que nada, dejemos algo bien claro. La tecnología fue construida para hacernos más productivos. Eso es lo primero que debes saber. La tecnología fue construida para hacernos más productivos. Sin embargo, si es mal utilizada, la tecnología nos distrae y no nos permite vivir de la manera que estamos buscando. Imagínate esto. Si no lo utilizas bien, estás haciéndote menos productivo en vez de más productivo. A pesar de que fue construida para hacernos más productivos. Antonio, saludos. Zombie digital. Juan Zapata, Martín, Ivette, Ronnie, Claudia. Todos ustedes, zombie digital. Una duda, el uso del equipo digital puede ser beneficioso que no se aplica para bien leer libros. Por supuesto, no les estoy diciendo que dejen de utilizar la computadora, que dejen de utilizar el celular. Yo les voy a enseñar cómo reducir para estar concentrados. Ustedes me ven que yo no he dejado de usar la tecnología. Uso la computadora todo el día. Uso el celular aquí para hacer las transmisiones. Sin embargo, te voy a dar recetas secretas, tips especiales para que puedas mejorar tu vida y obtener mejores resultados. Gracias a dejar de usar tanto la tecnología. Jenny dice, hola, no más zombies digitales. Un abrazo para ti. Luis Armando, no quiero ser zombie. Quiero ganar dinero en millonarios en internet. José, David, Lewis, Adriana, no más zombies digitales. Perfecto. Bueno, lo más importante, mira. Usar la tecnología para distraernos no nos permite producir las cosas importantes. ¿Sí? Para crecer nuestros negocios, estudiar, trabajar, hacer ejercicio, leer o mejorar en cualquier aspecto de nuestras vidas. Literalmente. Hay personas que están en deudas. Mira qué interesante esto. Y se la pasan perdiendo el tiempo en las redes, etc. No porque quieran perder el tiempo, sino literalmente, literalmente, chicos. Porque están desconcentrados, porque están distraídos, desenfocados y la adicción a la tecnología no les permite ver las oportunidades. Chicos, qué montón de personas han compartido hoy. Muchísimas gracias. Ustedes saben que el Club de la Mente es suyo. Ustedes hacen esto. Ustedes me piden qué tipo de libros quieren que lea. Ustedes me piden qué retos quieren que haga cada 100 episodios. Si quieren que salte de un paracaídas, que haga el Club de la Mente subido en un camello, en Egipto, en no sé dónde, en China, en la muralla china y así en el Club de la Mente. Tú pídeme que yo voy a conceder tus deseos. David Zambrano, Orlando, saludos. José, Antonio, Hélder, gracias por compartir. Me fascinan tus consejos, dicen por ahí. Bueno, ser zombie digital es la mejor manera de perder tiempo y no ganar dinero, dice Gerardo. Pues sí, estamos perdiendo el tiempo porque no somos productivos. Cosas que podríamos usar incluso, fíjate, para vacacionar, para estar en la playa disfrutando. No, porque estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué dice por ahí? Nidia, sí, aprendo a manejar, me ayuda a crear equipo y ganar en grande en el sentido de ser y hacer negocios. David, gracias. Luis Armando, David Salinas, gracias por compartir. Ronnie, ser bárbaro y productivo, dicen. Ana Karina, saludos para ti. Bueno, ¿qué pasa entonces? ¿Cuáles son los problemas de esto? Estamos en deuda, pero nos distraemos y no trabajamos. Queremos tener un mejor cuerpo, pero nos distraemos y no hacemos ejercicio. Queremos terminar un trabajo y que nos asciendan, pero no podemos porque estamos siendo improductivos. Queremos aprender inglés, queremos todas las cosas, pero no lo logramos porque estamos distraídos. Y literalmente las personas, la mayoría, pasa 80% de su tiempo, 80% de su vida hoy en día distraídos con la tecnología. ¿Cómo lo solucionamos? Ahora te voy a comentar. Primero que nada, ¿qué es un zombie digital? Y quiero que aquí me vayas diciendo sí o no. ¿Qué dice Robert? Es un genio, esto es el principal factor de las personas, no alcanzan sus objetivos, se pierde tiempo y después uno se frustra. Por supuesto. Y lo peor es que la tecnología te hace reactivo, te hace una persona irritable, enojada, desconcentrada y muchas más cosas que te voy a compartir. Ahora, saludos desde Pereira Diego. Mira, quiero que aquí me digas sí o no, si tú sufres de esos problemas. Primero que nada, te despiertas de inmediato y revisas tu teléfono. Te voy a compartir la historia de personas que son zombies digitales. Compartir en todos los grupos de ventas y Facebook para incrementar la audiencia. Gracias Gerardo. Te despiertas de inmediato y revisas el teléfono. Revisas los correos, los mensajes privados, de Facebook, de WhatsApp, etc. Gracias chicos por compartir. Entras a Facebook, ves los últimos posteos. Ah, dice Juan, anoche habían más corazoncitos y like. ¿Qué pasó compañeros? Bueno, déjenme los likes, déjenme los corazoncitos. Quiero que empecemos a dejar likes, corazoncitos, compartir comentarios para romper récords como siempre. Aquí somos una familia, nos divertimos, la pasamos bien, pero aprendemos y nos convertimos en la comunidad más fuerte de todos los tiempos. Juan Zapata, gracias por los corazoncitos. Lisette Zombie Digital, dice. No más televisión, claro que sí. Aquí estamos en el entretenimiento, pero inteligente, ¿sí? Después de eso, imagínate, entras a Facebook, ves los últimos posteos, las últimas noticias. Entras a un sitio de noticias porque tienes que estar informado. Empiezas a chatear con amigos, con familiares, compañeros de trabajo, te pones en modo reactivo. Después entras a Twitter, a Instagram, a Snapchat y ves la vida de las celebridades, las personas importantes, la nueva ropa que está disponible, las nuevas películas. Por supuesto, la última película de la semana, los lanzamientos de nuevos productos y ofertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué estás haciendo? Gracias, chicos, por los corazoncitos, por los likes y todo eso. No saben lo que me alegra. Y lo que les alegra a ustedes es que estemos haciendo historia, que nos estemos determinando todos juntos a lograr cosas extraordinarias. Entonces, imagínate, con ese modo reactivo, empiezas a pasar toda la mañana, toda la mañana. Y antes de que tomes tu primer taza de café, ¿qué dice Nidia? Ignoraste mi comentario, dice por aquí. Testifico aquí en vivo que la tecnología hace ocho años aprendí a manejarla de manera empresarial y creo equipos en los que... Lo que sucede, Nidia, es que tu mensaje está muy largo y no pudo leerlo completamente. Y estás hablando de criptomoneda, no estamos hablando de ese tema. Saludos para ti, Nidia. Muchísimas gracias por estar conectada. Déjame un comentario más corto para poder leerlo completo. Gerardo, gracias por compartir y por los corazoncitos a todos ustedes. Si me envían mensajes tan largos, no puedo leerlos completamente. Es por eso que a veces no los leo todos. Según le llegará el momento en el que no podré leerlos todos. Cada día son más. Gracias por confiar en nosotros, por divertirse aquí. Por eso me gustan tus videos y se tienen los mejores consejos para aclarar nuestras mentes. Así es, compartimos ciencia de la vida. Aquí están tus likes, dice Ron. Imagínate, antes de que te tomes tu primer taza de café, tu atención fue dominada por la tecnología, los deseos de los demás y los medios sociales. Que dicen por aquí, Nidia, soy mujer, claro. Eres mujer, por tu nombre lo reconozco. Es mejor usar Facebook o Instagram, dice David, para ver lives como estos y no tener el feed de noticias. Solo al menos ver una vez al día. Claro, eso es inteligente. Tú llegas nada más a ver la información que quieres. No entras a ver qué hay, porque eso te hace perder el tiempo. El Club de la Mente, por ejemplo, cuando veas y dices, ah, están transmitiendo en vivo, entras a ver el Club de la Mente y punto. Sí. Saludos desde Guatemala, dice Adrián. Y saludos desde Ecuador. Imagínate eso, tu determinación. Si tú eres una de esas personas, tu determinación ya no te pertenece literalmente. Ahora estás a merced del mundo, de tus amigos, de tus familiares, de tus colegas de trabajo, de las noticias, de la celebridad. Lo que ellos digan, eso haces. Así empiezas a distraerte con las redes, con todos estos asuntos. Chicos, estamos aumentando la audiencia, los corazoncitos, los shares, los comentarios. Varios, muchísimas gracias por estarse entreteniendo y aprendiendo a ser mucho más capaces y lograr la vida de sus sueños. Bueno, literalmente esto es similar a una adicción, chicos. O más bien es una adicción. Es una adicción este hecho de estar ahí todo el tiempo pegado a la computadora, ahí todo el tiempo pegado al celular, incluso mientras vamos manejando. Que dice David, muchas felicidades por completar tu reto 30 días de disciplina. Y ahora vamos a 30 días de productividad, así que prepárense. Mañana en el Club de la Miente voy a leer ese libro que se llama 30 días de productividad. Las drogas de tu adicción. Dice Cristian, recién me conecto de qué estás hablando. Estamos hablando de ser zombies digitales y de estar todo el tiempo pegados al celular. Y cómo ser más productivos reduciendo el tiempo que pasamos en las redes, en el celular, en el WhatsApp, en el Snapchat, en el Facebook, en el Instagram, en todas estas cosas. Y utilizando la tecnología de manera inteligente para ser más productivo. De eso estoy hablando, Cristian. Y a todos los que no sabían, pues de eso estamos hablando. Las drogas de tu adicción. Mira qué interesante. Como toda adicción hay drogas. ¿Cuáles son? En el Internet y en la tecnología. Salud desde España, dicen por ahí. El smartphone, el iPad, la computadora, el Internet, los videojuegos, las redes sociales, las noticias online. Ese es el peor. El correo electrónico, el WhatsApp, el YouTube. Estas son cosas que te están... Gracias chicos por los corazones y los likes. Que lleguen más, que lleguen más likes, que lleguen más corazones. Efraín, Leopoldo, saludos para todos ustedes. Gracias por compartir y ayudarnos a que este programa se haga más popular. A que la mente sea lo que nos ayude a llegar más adelante. A que nos entretengamos, pero que aprendemos a mejorar nuestra vida todos los días. Hacer este reto de autodisciplina. Que demuestra cómo puedes alcanzar tus sueños. Bueno, imagínate. Todas esas son las drogas. Tienes que aprender a usarlas de manera inteligente. Para que aumenten tu productividad. Para que te acerquen a tus sueños. Para que te hagan más feliz. No para meterte en problemas. No para perder tiempo. No para distraerte. Sebastián dice, eres un grande. Tú eres un grande. Ustedes son mi inspiración y lo saben. Por ustedes, a ver el club de la mente. Yo podría hacer otra cosa. Pero todos los días leo un libro. Y lo comparto por ustedes. Eruviel, saludos. Gracias. Saludos, eres muy inteligente. Dice Daniel. No hago para que sea muy inteligente. Sino lo hago para compartir e inspirar a todos ustedes. Son excelentes herramientas. Pero lograbamos cosas sin ellas. Eso es muy importante. De hecho, uno de mis mentores de negocios. Que vende más de 10 millones de dólares al año. Dice, yo no tengo correo electrónico ni siquiera. Ni siquiera tiene correo electrónico él. Y vende 10 millones de dólares. No sé si mensuales o anuales. Fíjate. Lizeth dice, somos casi 100. Compartamos. Sí, claro. Pues sigamos compartiendo, chicos. Gracias. Mira, 10 signos de que eres adicto. Ya tengo mucho conocimiento. Muchos tips por darte. Así que presta atención y anota todo esto. Pero 10 signos de que eres adicto a la tecnología. Y de que se está distrayendo para ser improductivo. Déjame aquí tus comentarios y dime sí o no a cada una de estas cosas. Nicolás, gracias por compartir. Primero, buscas el aparato cada vez que suena. Estoy hablando de tu celular. Cada vez que suena, lo vas a buscar. O sea, no puedes impedir entrar a ver quién te mandó el mensajito, quién te escribió una carta de amor, quién te mandó. ¿Cuándo vienes por Perú, Sebastián? Vamos a estar haciendo una conferencia el 15 de abril, creo. Yo les estaré avisando el 15 de abril, tentativas a fecha, mostrando cómo ganar dinero en internet. Cómo crear negocios pasivos, ingresos automatizados, gracias a esto. Soy un adicto, Dios, dice Sebastián. Sí, dice José Luis. Cada vez que suena, tienes que estar ahí en el celular. O sea, no puedes impedir. Punto número dos. Te pones ansioso si no estás revisando tu teléfono. Y eso me pasaba a mí, te lo puedo decir. O sea, si no estás revisando, tú estás ahí. Ay, 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 ay. Porque te sientes como extraño cuando no estás revisando tu teléfono. Ese es otro signo de que eres un adicto a la tecnología. Robert dice, ¿cuándo por Argentina? Ahora no tenemos fecha. ¿Cómo amaría ir a Argentina? Argentina, de verdad, tenía una fecha para febrero, pero ya no estaba disponible porque la empresa ya no lo hizo correctamente. Y literalmente, no hay Argentina por ahora. Pero chicos, ustedes lo hacen posible. Si quieren que en el episodio 200 o 300 del Club de la Mente vaya a Argentina y haga en vivo en un hotel en Argentina o yo no sé. Necesito que se organicen y que me apoyen a hacernos realidad. Eso es lo que busco. Conocerte en Colombia, conocerte en México, conocerte en Argentina, conocerte en España, conocerte en Perú, conocerte en Venezuela, conocerte en Costa Rica y verte, escuchar tu historia y saber que eres mejor, que eres más feliz, que eres más capaz, que logras mejores resultados, que eres más disciplinado o disciplinada gracias al Club de la Mente. Eso es mi objetivo y lo hago gratis para todos ustedes, todos los días. Bueno, punto número 3. Te sientes raro cuando no estás en Internet. Te sientes así como, pero ahorita me siento como raro, de hecho no sé qué hacer, literalmente. Si no sabes qué hacer y te metes al Internet otra vez. A ver cuáles son las noticias, a ver qué hay en YouTube, a ver qué hay en Facebook, a ver qué hay en WhatsApp. ¿Qué dice? Ser un zombie digital es lo peor, son minutos y horas más invertidas y al final te das cuenta que no sacaste nada productivo. Respóndeme sí o no a esto, cuando no estás en la computadora te sientes raro y sabes que necesitas regresar otra vez a sentarte en la computadora. El siguiente número 4. Normalmente llegas tarde o te sientes distraído por estar online. Normalmente llegas tarde a los lugares. Yo estoy adicta pero al club de la mente, dice Argelia. Saludos para ti. Yo soy la droga de muchos, entonces saludos Alex, qué bueno que estás por ahí. ¿Llegas tarde o estás distraído por estar en Internet o online o en tu celular? Te sientes con euforia cuando estás en las redes, dice esto. Te sientes con euforia cuando estás en las redes. Te pasa eso de que ya estás emocionado y entras al Facebook y te sientes emocionado. A ver qué más va a pasar, a ver quién más está hablando. Entras al YouTube y otra vez te sientes muchas caritas de risa porque ustedes saben que sí lo hacen, ¿no? José dice que sí, Nicolás dice que sí. Otro elemento, incluso lo revisas en el baño. Vamos a ver quién se atreve a decir que no en este. Este es el número 6. Si revisas en el baño tu celular, tu WhatsApp, tu Facebook, tu Snapchat, déjame, sí. Lo reviso en el baño, ponme el hashtag, lo reviso en el baño. Hashtag lo reviso en el baño, chicos. La verdad es que todos lo hacemos, todos lo hemos hecho alguna vez. ¿Qué dice Luis? Eres la máxima inspiración para seguir adelante. Un abrazo para ti. Y ahora sí recibí muchos corazoncitos porque sé que sí. Lo revisan en el baño. Esa es una gran señal de que eres adicto al internet y de que puedes ser más productivo. De que puedes ser más productivo. Carlos dice que no. Es que antes eran revistas y periódicos, dice Andrés. Lo reviso en el baño, dice Antonio. Bueno, otro elemento. Y este es muy peligroso, la verdad. Fíjense porque ustedes saben que el sueño es muy importante para tener energía, para ser productivo, para ser más inteligente, para estar concentrado, para estar alegre. Y muchas personas han dejado de dormir, duermen menos porque lo revisan cuando están durmiendo. Que dice, como el tigre de Santa Julia, te agarran las redes. Cuando están, o sea, antes de irse a dormir en la cama, revisan el celular. Literalmente lo último que hacen antes de irse a dormir es también ver los últimos WhatsApp, los últimos Snapchat, los últimos etc. Los últimos chats, las últimas fotos, los últimos Instagram. ¿Por qué te gusta mucho el internet? Lo utilizamos para ser más productivo. Así es, más productivo, ganar más dinero, hacer más negocios, etc. Duermes menos porque lo revisas en la cama. Déjame, sí, si tú lo revisas en la cama. Y ponme tu hashtag, lo reviso en la cama. Sí, esto es verdad. Y es una cosa que puedes eliminar desde ya y te va a hacer dormir más, despertarte con más energía, ser menos reactivo, estar menos estresado. Hoy no contestas mis mensajes, dice David. No, sí, claro que contestamos los mensajes, los contestamos todos los días, al menos una vez al día. Lo peor es que cada vez son más. Y siempre quiero respondernos de manera personal y no poner a una persona para que se los respondan. Dice Iris que sí, a todos sí. Otro elemento. No estás presente en las reuniones sociales y prefieres hablar con tu celular que con otras personas. Necesito reprogramarme, dice Ernesto. En las reuniones sociales, en las fiestas, incluso en las fiestas, chicos. En las fiestas. Las fiestas son para bailar, no para revisar el celular. Las fiestas son para disfrutar. Ustedes saben que yo hago muy pocas fiestas, no soy de esas cosas. Todo el tiempo estoy haciendo negocios, todo el tiempo estoy leyendo, aprendiendo, produciendo, construyendo. No es que no a las fiestas nunca, sin embargo, cuando estoy en una fiesta, estoy en una fiesta, ¿me entienden? Hay personas que están dejando las fiestas por estar en el celular. Y déjame el hashtag, lo reviso en las fiestas. El hashtag lo reviso en las fiestas si también ahí lo haces y disminuyes tu productividad, disminuyes tu conciencia. De verdad, te hacen más infeliz. Hay estudios científicos que demuestran que la depresión, una de las grandes causas de la depresión, es el aumento en el uso de la tecnología y las redes sociales. Imagínate esto. Para Facebook, dice Luis. Y todo el tiempo andas distraído. Lo reviso en las fiestas, dice Antonio, también. Este es otro hashtag importante, estoy distraído. Dicen los de aquí campeón, te estoy felicitando por completar tu reto de 30 días de disciplina. ¿Qué sigue ahora? David, saludos para ti. Hoy, mañana empiezan 30 días de productividad y te recomiendo que hagas el detox digital. Es decir, ahora te voy a dar consejos para disminuir el uso de las redes sociales y que solo vengas a ver el club de la mente y que no te la pases todo el día en el Facebook, en el WhatsApp, en el Snapchat. Y te vas a hacer más productivo. Lo reviso en las fiestas, cuando están aburridas, dice Kenny, cuando no te sacan a bailar. Eso es porque no has entrado con personas que sí saben hacer las cosas bien en una fiesta. O sea, 100 en vivo, dice, claro que vamos a llegar a los mil conectados en vivo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por estar atentos a este programa que nuestro objetivo es inspirarte, convertirte en una persona extraordinaria, que tengas motivación, que tengas inspiración, que tengas disciplina y que conozcas la ciencia de la vida, literalmente. Saludos, Víctor, qué bueno que estás por ahí conectado. Gracias por estar aquí. Ayúdame compartiendo para llegar a más personas. Así que déjame el último hashtag, estoy distraído. Hashtag estoy distraído si usas las redes sociales más de lo que deberías, si usas el Internet, la tecnología, el WhatsApp, el Snapchat, el Instagram y quieres aprender cómo reducirlo para poder tener mejores resultados en tu vida. Viva Millonarios en Internet, dice Luis Armando. Ustedes, algunos conocen que Millonarios en Internet es una de mis empresas para enseñar a la gente cómo ganar dinero, cómo hacer negocios, cómo vender, cómo automatizar sus ingresos pasivos, etc. También supone un gasto, dice Ronnie, por supuesto. Saludos, Wilson. Bueno, ¿cuáles son los problemas de estar todo el tiempo en el celular, de estar todo el tiempo en la computadora y estos asuntos y estar distraído en las redes sociales? Número uno, menor poder de concentración. Juan dice, estoy distraído, ok, muchas gracias, estoy distraído, dice Frank. Menor poder de concentración. ¿Por qué? Porque mientras hablo con alguien, estoy aquí. Mientras me están dando una clase, estoy aquí. Mientras estoy viendo el club de la mente, también estoy chateando, etc., etc., etc. Entonces, menos concentración. Número uno, no puedes permitir que eso suceda. No estoy distraído, dice Luis Eduardo, cuanto ayer estoy, Luis Armando, estoy aprendiendo a ser más productivo. Menor calidad de sueño, otro de los grandes problemas que conlleva estar adicto a la tecnología. Gracias, Elio, por compartir. Estoy esperando los consejos para dejar de ser tan zombi. Ahí vienen. Menor calidad de sueño, más estrés. Literalmente estás todo el tiempo más ansioso, más estresado. Menos vida social, como te digo. Ni siquiera pueden hacer bien las fiestas por estar en el celular. Dolor de cuello y espalda y de dedos. Dolor de cuello y espalda, literalmente, aunque parezca chistoso. Mayor peso. ¿Por qué? Porque haces menos ejercicio. Depresión, científicamente comprobado. Problemas de visión, porque estás ahí con eso todo el tiempo. Menos control de tus impulsos. Te conviertes en una persona más impulsiva. Frecuente postergación. Dejas las cosas para después, por estar en las redes. Más irritabilidad. Es decir, es una persona más enojada todo el tiempo. Y pierdes la noción del tiempo. Así que se te pasa una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas chateando. Wilmer, gracias por compartir. Así que, ¿qué es el digital detox? ¿Qué es el desintoxicación digital? ¿Cómo puedes dejar de ser un zombie? Ahí vienen los consejos. Realmente es alejarte de tus aparatos por determinación propia. Te voy a dar una lista de consejos. Mas, sin embargo, es sencillo. Disminuye la cantidad que pasas en todas estas cosas que te distraen. Identifica cuáles son las cosas que te están distrayendo y disminuye la cantidad. ¿Sí? Ese es el primer consejo. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero que nada, siete días de vacaciones de la tecnología. No estoy hablando de que elimines 100% de que ya no uses tu celular ni para llamar, ni que no revises tu correo electrónico. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que al menos el 90% reduzcas la cantidad que usas. Unas redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Snapchat, el chat de WhatsApp, el chat de Messenger, de Facebook, el correo electrónico. ¿Sabes? Mi correo electrónico yo llevo tiempo revisándolo una vez por semana incluso. Muchas veces pensamos. Ustedes saben que yo soy una persona a quien la contactan cientos de personas al día. Y no te lo digo para presumir ni nada que soy famoso, no, nada de eso. Pero sí sabes que me contactan cientos de personas al día. Recibo cientos de llamadas por teléfono, cientos de WhatsApp, cientos de Facebook messengers. ¿Y crees que por no responderle a una persona se va a caer todo el negocio? No, claro que no. Dame tu correo electrónico, dice Luis Armando. Lo reviso una vez a la semana. No se cae el negocio. No te despide tu jefe. No pasa nada, chicos. No pasa nada si no revisas tu WhatsApp por una hora. ¿Sí? Y te voy a decir algo. Te voy a poner un reto. Empieza por cuatro horas. Literalmente. Cuatro horas sin revisar tu WhatsApp, tu Snapchat, tu Facebook, tu Instagram, todas esas redes sociales, tu correo electrónico sin recibir llamadas telefónicas. Y te vas a dar cuenta que solo con cuatro pequeñas horas ya te vas a sentir mucho más ansioso. Algunas personas ni siquiera van a lograr pasar cuatro horas. Déjame el hashtag de ese primer reto. Hashtag cuatro horas. Ese es tu primer reto de hoy. Hashtag cuatro horas de desintoxicación. Sin revisar el celular, sin revisar la computadora, sin revisar los correos electrónicos. Apenas cuatro horas. Después de eso, el siguiente reto es pasar 24 horas. No sin revisar el celular para nada, pero al menos, por ejemplo, en mi caso personal, yo te digo, estoy revisando mi WhatsApp y mi Facebook una vez al día. Una vez al día. Solo eso. Después de eso, 48 horas revisando una vez al día. Por ejemplo, en Facebook puede ser que solo vengas a ver el Club de la Mente. Para que únicamente vengas a este programa. Pues tú lo decides, ¿no? O ya no ver el Club de la Mente nunca más. Puede ser que no te esté sirviendo. Pero si te está sirviendo, pues puedes venir a esto, a ver tus correos, a ver tu WhatsApp. Solo una vez al día. Ese es el segundo reto. Pasar 24 horas solo revisando una vez al día tus redes sociales, tu WhatsApp, tu Instagram, tu Snapchat. Te lo puedo decir. Yo al terminar el Club de la Mente, empiezo con eso. Y hoy te puedo decir un resultado que tuve. Bueno, normalmente hay una actividad que yo hago una vez al mes y que me toma aproximadamente una semana. Una semana, chicos. Hacer esta actividad. Y es una actividad de escritura. Una semana de escribir. Hoy lo hice en seis horas. No es mucho tiempo, dice Lewis. ¿A qué te refieres con que no es mucho tiempo? 24 horas, 48 horas, 72 horas revisando solo una vez al día. Puedes hacerlo dos veces al día. Pero asegúrate, asegúrate de no estar perdiendo tiempo ni ser improductivo por eso. Por usar las redes, por usar el correo, por recibir llamadas. Y ser reactivo al mundo. ¿Qué dice David? Seguir solo canales que te aporten valor. Por supuesto que sí. Les puedo decir que hoy hice esa actividad en seis horas. Seis horas versus una semana. Seis horas versus una semana. Imagínense. Hay una actividad que yo hago una vez al mes y me tomo una semana. Hoy me tomo seis horas. ¿Sí te das cuenta de la diferencia? ¿Te das cuenta de la diferencia? Seis horas versus... Literalmente. Rompense. Es súper productivo cuando haces desintoxicación digital. Revisa tus redes sociales una vez al día, menos de 30 minutos o dos veces al día. Pero asegúrate. No, porque si rompes ese patrón, pon horarios. Si rompes ese patrón, empiezas a revisarlo 10 veces al día. Y es lo que pasa. Las personas revisan su WhatsApp entre 30 a 50 veces al día. Imagínate todo el tiempo que pierde. Elimina todas tus alertas. Todas las alertas del celular. Cero alertas. Otra de las grandes. Haz una lista nueva de actividades productivas. ¿Qué cosas vas a mejorar? ¿Vas a leer más? ¿Vas a hacer más trabajo? ¿Vas a hablar con más gente? ¿Vas a salir a vender? ¿Vas a hacer más ejercicio? Sustituye por nuevas actividades. Asegúrate de tener acceso a tus recursos importantes. Es otra cosa. Por ahí no he hablado con mi socio. Entonces, por eso, entro al WhatsApp. Solo un ratito. Y ya te pasas 5 horas viéndolo. Asegúrate de tener acceso a los recursos. Y cero teléfonos. Solo en un horario específico. Yo, por ejemplo, programo mis llamadas. Ahorita que lo voy a hacer, entro y... Programo mis llamadas para el próximo día. Y tengo todo mi horario. Desde un día antes. Soy extremadamente más productivo. Más concentrado. Más feliz. Más alerta. Dentro de muchas otras cosas. Bueno, chicos y chicas. Esos son algunos de los consejos. Ese es el reto para hacer el Digital Detox. Y dejar de ser un zombie digital. Consejos muy valiosos. Tips muy importantes. Empieza a implementarlos cuanto antes. La verdad es muy simple. Solo tienes que dejar de ser tan adicto a las redes sociales. Al WhatsApp. Al Snapchat. Para poder ser más productivo. Empecemos hoy ese reto de la desintoxicación digital. Déjame tu hashtag. 7 días detox. Así. 7 días detox. Si vas a ponerlo en práctica. Y quiero que en 7 días me compartas qué resultados has tenido. Qué mejoras has tenido. Y cómo has ganado más dinero. Has perdido peso. Te sientes más feliz. Te sientes menos ansioso. Menos enojado. Menos estresado. Gracias a los consejos que te he dado el día de hoy. Gracias chicos por compartir. Vamos a terminar el episodio del día de hoy. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Mil libros en mil días es mi objetivo. Mil libros en mil días es para inspirarte. Para inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren resultados extraordinarios y consigan todos sus sueños. Todas las cosas que han conseguido. Si tú me ves a mí haciendo algo aparentemente extraordinario, como es leer mil libros en mil días, hacer lo que alguien ha denominado como el récord Guinness, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente todas tus cosas. Por eso lo hago. Podría hacer mil cosas más, pero hago el Club de la Mente. Leo un libro y lo hago aquí para ti. Todos los días te doy consejos, conocimientos, la ciencia de la vida para ser extraordinario. Apóyame dejando comentarios, apóyame compartiendo, apóyame ayudando a llegar a miles de personas. De ti depende que hagamos leyenda, que seamos leyenda y que construyamos la comunidad más grande de superlogradores en toda la historia, sabiendo que sí se puede. Sean leyenda chicos y chicas, nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo, estamos en contacto. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente.